Por favor, por nosotras mismas, por nuestros cuerpos, las mujeres, también los hombres o cualquier criatura de cualquier género o no género que exista, es muy importante no mates a tu hermana o a tu hermano, porque esas criaturas que piensan que son especies inferiores y que están hechas para comer, eso no es verdad, eso es todo un invento, una mentira y duele mucho pensar o saber que continúa y continúa cada día, entonces a veces queremos hacer mucho más por eso y de hecho estamos haciéndolo ahora aquí. Basta ya, dense cuenta, son seres que caminan, que piensan, que tienen familias, que en fin, tienen sentimientos y sueños, quién sabe, respetar, respetar, respetar.